Y entonces voy a decirle abrir, vamos al escritorio, vamos a organizar el drone, vamos en drone1, así este data, entonces estamos con el cuadro, este cuadro, ahí ya está listo, entonces vamos a exportarlo en Full HD, a guardar como, PNG está bien, aquí donde me permite cambiar el tamaño a esto, en exportar será entonces, guardar como, ah si toca cambiar en imagen el ajuste, tamaño de la imagen, entonces vamos a ponerlo a 1280, perdón, 1280, porque queda por, 1024, quitemos aquí la proporción, ah, cambia, ah, esto, 1280, Full HD, ¿no? Ahora si guardémoslo, aunque bueno, ojo, un segundo, entonces nuestra pantalla está en 1280 x 1024, el sketch no tiene que estar tan grande, ¿no? Porque si no también nos da problemas con los límites, entonces exportemos la imagen un poco más pequeña que la pantalla, bien, entonces guardémosla como cuadro otra vez, ah, bueno, voy a cambiar un poco el tamaño de la imagen, tamaño, tamaño, aquí, entonces dejémosla en, que nos dé un marco ahí, quitémosle unos cuantos pixeles a lado y lado, quitémosle por ahí de a 50 pixeles a cada lado, entonces digamos, dejémosla en 1230 x, menos 50 pixeles, sería 900, 900, ¿qué acá? 1024 menos 50, ¿cuánto es? 976, no, 974, 974, y aquí, sí, lo ajustamos un poquito más, y exportar. Guardar con fondo a cuadro, listo, más o menos a ese tamaño. Ahora vamos al processing, aquí a nuestro DOM, en el DOM, vamos a decirle el size, entonces ahí sí lo vamos a manejar, 1260, para que también nos dé rango, por 1010, o 1014, y miremos cómo nos está visualizando entonces el fondo y el cuadro. ¿Sí? Mucho mejor, ¿no? Claro que miren que aquí el fondo se sale a este lado, por qué razón tenemos, ¿no? ¿Por qué se nos soldra a este lado? ¿Por qué pronto no es tan grande el cuadro? El canvas está muy grande, ¿sí ven? Entonces, ¿cuánto lo reducimos? Por ahí, ¿cuántos pixeles calculan ustedes que hay acá? Aquí en esta franja, hay como, esos son como unos 10, unos 20 pixeles, 15 pixeles, como 15, ¿no? Y acá, aquí abajo, hay como 5 pixeles, entonces quitémosle 15 a un lado, y abajo unos 7. ¿Sí? Entonces, a la derecha más, démosle, por ahí, a 60 menos 15, 45, o 40, ¿sí? 1240, y acá era 15, ¿no? Dejámoslo en 1010, a ver qué pasa, 1240 por 1010, a ver si no se sabe. Aquí tenemos este sketch, o sea, vemos Photoshop, a ver, aquí sí, se mejoró, pero entonces, y abajo, ¿qué? Abajo está bien, aquí a este lado, sale, al lado y lado, aquí también a este lado, un poco. Ah, sí, tenemos, entonces, sí tenías la zona, a la derecha más, 1230, quitémosle 10 más aquí, y 130, ¿está mejor, no? Sí. Aquí se corre un resto a este lado, pero bueno. Vamos a buscar una mejor imagen satelital, que no sirve mucho, entonces, busquemos un Saturday image. ¿Ves qué? ¿En Nicolás Copérnico? ¡Oh! ¿Péndulo de Foucault? Sí. Bien, entonces, aquí, ah, ya reviso tu error, espérate un segundo. Vamos a buscar imágenes satelitales, ¿cierto? Vamos a buscar en más, en herramientas de búsqueda vamos a poner en... Ay, ¿por qué digo más? Creo que necesito es... El tamaño, ah, no, imágenes. Imágenes satelitales, en herramientas de búsqueda vamos a poner un buen tamaño. Tiene que ser un tamaño más grande que nuestro sketch, bien grande. Tiene que ser un tamaño mayor que 1600 por 1200, para que no se nos sirve que se nos falta imagen a un lado. Entonces, por ejemplo... ¿Esta qué es? Uy, esta está buena y grande. Miremos esto. Y con dos. ¿Recuerdas de qué? ¿Cómo dejaste el cuadro alargado? ¿No? ¿No afecta? No, no creo. Veremos a ver cómo se nos comporta esto. Este tenía más de 2000 píxeles. Yo creo que está mucho más grande. Aunque aquí no se nos va a ver esto. Y lo de lo chévere aquí en Procedence es que simplemente reemplazo y ya. Entonces voy al data, le digo al fondo, la voy a llamar fondo y la reemplazo. Ya reemplacé aquí fondo. Vamos acá. Vamos a visualizarla. Aquí está el llave de ese. A ver. A abajo y a los lados todavía tenemos... Pero la imagen funciona un poco mejor. Claro que se... Habría que darle un rango, ¿no, Dani? En la programación. ¿Cómo le doy un rango a la programación? Para que no llegue hasta acá. Que llegue hasta aquí. Se tranqui. En el mouse X. Mouse X. Y que llegue a un punto. Mouse X. Menos por ahí. Son como 200 píxeles lo que se desfasa. Una vaina así. Pero no creo porque lo voy a desplazar acá. No lo creo. Entonces también. Tal vez tocaría ponerle mouse X más 200 píxeles. ¿Pierre? Ah, bueno, a ver. No, claro, mire. Ahí lo corrí. 200 píxeles más. Hay que ponerle sumar. Para que nos dé el rango. Entonces sumémosle. Más 200. 200. ¿Qué te salió ahí de rojo? 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 Aquí está el rango. ¿Cuál es el rango? ¿Cuál es el rango? Ah, el sketch. Entonces tienes que ver. ¿Qué? Salvarlo de esa partida. ¿Sí? Lo vas a desplazar. Llamamos al rango. ¿Cómo es lo que pasa? ¿Cómo es lo que pasa? Bien. Entonces acá. Tenemos. Bueno, ahí medio corregimos un poco. Ahí ya no se nos corre tanto. ¿Sí ve? Cuando sumé. Abajo del piso se ve un poco loco. Lo que aumenta de abajo. Entonces. Mil. Llamémoslo. Ah, no. Hay que reducirlo, ¿no? Entonces. Quitémosle. Llamémoslo en mil. Mil dos treinta por mil. A ver. Ah, no. Todavía sigue mirando. No, no. No. Que se. Que tengo este. Este margencita aquí. Bueno, después lo miramos. No. Miremos otra vez. De hecho. Es menos. Entonces pongámosle 900. Pues. Gracias. Ah, bueno, ahí está mucho mejor. Sí, ahí ya nos vemos debajo. ¿Cierto? Por ejemplo, si queremos ajustar un poco el fondo, ya no tenemos que renderizarlo de nuevo. Entonces vamos a Scale. ¿Cierto? Scale, démosle cincuenta. ¿Cómo era? Y le damos dos, o sea, que se duplica. ¿Cierto? Vamos a ver qué pasa con el fondo. Ah, bueno, y aquí tocaría ponerle... Ah, no, pero este Scale, perdón, qué pena. Este Scale no va ahí, disculpa. Este Scale va acá. Este Scale va para el cuadro, fíjense acá. ¿Ven dónde puso el Scale? Porque si no... Lo escaleé un poco. Abrió un poco más el mapa. Bien, ahí ya lo tengo. Entonces vamos a hacer una serie de cosas más. Entonces vamos a ponerle Zoom, por ejemplo. ¿Quién se le ocurre cómo haría un Zoom aquí? Digamos que yo haga clic y haga un Zoom, o con la tecla Z haga un Zoom. Entonces revisemos primero el comando de tecla. ¿Sí? Vamos a decirle... Vamos a buscar, entonces otra vez vamos a la referencia. Vamos a Processing de nuevo acá. Y le vamos a decir... People doing strange things with software. ¿Qué notas estas camisetas? Miren, sacaron camisetas de COVID. Display. Chévere para andarse pedido una de esas. Hello world. ¡Wow! Entonces vamos a ver aquí en Reference. Vamos a buscar... Key. O Key pressed. Void Key pressed. Miren, aquí están los Key. Key pressed. Key released, key typed, key pressed. entonces miremos este keypress void keypress y lo pillamos acá int value, miren toca poner un int, primero entonces pongamos un int int zoom ¿cierto? punto y coma luego ah bueno esto es fill value pero ahí está afectándome ah entonces scale sería scale value ¿cierto? para el fondo aquí en el fondo scale value ah scale zoom, perdón, ¿cierto? sería zoom ¿estás programando bien Dani? ¿estás programándolo bien? o sea, es int zoom, scale zoom mira las referencias estas esto es para el keypress entonces digamos, aquí lo está haciendo es pero no hay que darle un valor ah sí, igual cero, ¿no? lo dejamos en cero o en uno int zoom igual que ya tiene algo algo a ver vamos en cero y después sí lo asigno al scale del fondo y ahora y ahora con el void keypress determino la conducta ¿cierto? sería acá aquí abajo después del draw if keypress void keypress pero entonces no me muestra cual keypress, ¿no? lo quería poner acá en este paréntesis es que va a la tecla sería ahí ¿cierto? entonces voy keypress digamos que z para zoom value igual más más ¿sí? value igual value más más no igual más más sino más más ¿cierto? else value cero yo creo que es así miramos ah, ok an expect token cita entonces el keypress no ok este keypress debe ser para cualquier ah, can not find ah, es zoom es escape es escape es escape no no zoom entonces ¿todo es zoom? sí sí pero y el escape ah, ok está asignado a la función pero entonces aquí ¿qué? ¿cualquier tecla hace zoom? pareciera ah, pero mira no no hay cualquier ¿la estoy corriendo? ¿es eso? ¿la qué? ¿la qué? salvo el core cuando arranca está la imagen ¿qué? a ver, a ver ok no está igual entonces miremos este es un boiki press pero ya sabemos que la asignación está bien al value o al zoom pero no hay que incluir el zoom en el dibujo el keypress o solo así que miramos este keypress este otro ya es if keypress igual igual true filter esta es otra forma pero no específica ¿qué dice? clic en la imagen para darle o prende y and then press any key pero es que yo quiero es con una letra específica ¿si me entiendes? entonces key si la tecla presionada es igual a la B o recuerden que estos dos palitos muchachos son O o o la tecla presionada es igual a B larga el fill es 0 ah si L speed entonces es este es esto y va en el drop entonces este boiki press suerte entonces ¿dónde iría? ¿debajo? si después de todo esto ¿no? yo creo esto sería zoom ¿cierto? esto sería zoom ¿dónde? para abrir el if no no si la letra el corchete que le doy entonces acá que le pongo a vez de fill y key press entonces zoom más más ¿no? punto y coma else zoom igual igual 0 me imagino y acá ok aquí tengo que cerrar el corchete ah ahí eso lo igual no está para el sí entonces aquí traen no click está bien la sintaxis vamos a darle autoformat cuando sepas si la sintaxis está bien le damos autoformat aquí manzanita T miramos bien la sintaxis suma más es que hay dos ifs bueno entonces que muchachos de tarea para hacer el zoom si y voy poniendo aquí las animaciones les enseño las animaciones rápidamente o bueno luego ponemos las animaciones porque eso es largo bien entonces con respecto a nuestro proyecto de drawings and drums todos tienen este sketch de processing ¿cierto? ah voy a si voy a montarlo es este ¿no? entonces voy a comprimirlo y lo subo ahí en la ¿dónde quedó? aquí está este vamos aquí al aula y sí entonces acá vamos a poner archivo ah ok entonces drone processing para tarea zoom pues tarea esto después lo califico de hacer el zoom del fondo d y el aula es chévere ¿eh? drone ah bonito entonces ahí les quedó para ver si más adelante hacemos el zoom lo que tenemos que hacer es integrar eso ya que lo vieron acá nos toca integrar lo que hemos visto aquí hasta ahorita con la librería control ip5 que les estaba mostrando vamos a tratar de hacer rápidamente antes de irnos a una simulación con la librería control ip5 vamos a ver si eso está acá, si la librería ya está acá creo control ip5 ah bueno no, no está ahí pero miren entonces cómo instalamos librerías aquí en processing lo que pasa es que como esta es otra versión vamos a ver si se deja instalar librería, no ah bueno si hablamos recent, hablamos otra vez el drone por ejemplo miren aquí que sale todo esto acá en los archivos entonces lo que vamos a hacer es por ejemplo si queremos agregar una librería import library y add library ¿cierto? ¿cuál es eso señor? ah si tenemos que agregar la librería que queremos que vamos a usar control ip5 pero entonces aquí nos falta una cosa que es la clase de animación porque vamos a tener interfaces skin fillers tenemos que tenerlo con clase de animación entonces cuando ustedes vayan a trabajar animación en processing ojo vamos a decirle acá en examples vamos a abrir animation animated sprite este acá este ya trae la clase de animación ya la tiene para ahí mismo entonces lo que tenemos que hacer es mezclar este con este para tener las animaciones esto toca tener la clase de animación pero entonces lo que yo hago acá es lo siguiente por ejemplo le doy un save us ¿cierto? lo voy a salvar aquí en el escritorio animated sprite 1 por ejemplo acá y voy aquí a donde lo animated sprite 1 voy a coger la clase así bien abeja yo voy a coger solo la clase y se la voy a pasar al drone así ya lo voy achapando y tengo la clase ah bueno dentro de la carpeta entonces ya cuando abro el drone abro el drone voy a cerrar el drone voy a abrir el drone y no voy a cerrar esto se lo chegue con las clases y aquí trae la clase de animación ya es importante que tenemos que dejarlo así para eso entonces voy a cambiar el archivo bueno por ahora no porque para lo del zoom no necesitan la clase de animación solo el ejercicio del otro es el zoom y lo integramos luego acá con la clase de animación entonces ahí ya podemos meter screen fillers animaciones y cosas en este punto y para librería de interfaz que es como meter sliders knobs vamos a ir aquí a sketch vamos a decir import library vamos a decir add library y aquí nos sale una lista de una hermosa lista de librerías de processing que todas se las recomiendo un resto de vainas buenísimas vamos a ir viendo librería por librería entonces la que les diga esto y demonista la instaló creo que una vez la baja y luego esta porque es que cuando está bien instalada diría remove entonces vamos a revisar cuando ustedes instalen una librería si quieren ver donde están ya instaladas van a documentos van a processing si quieren que cuando están en processing genera una librería processing y ah mira uncompressed hay que ir a librería pero está bajándola ¿cierto? aunque esta ya quedó instalada estas están ahí yo no sé que está haciendo entonces piden por ejemplo los examples de la control IP5 vamos a poner algún algún elemento en nuestro drone pongámosle un slider por ejemplo mirarán en los sliders entonces miren el slider ah bueno dice que no existe el package que raro porque la librería ya debería estar instalada sale y dice remove o algo así pero no importa si no está instalada lo hacemos manual es decir ustedes cuando bajen una librería instalen una librería de processing van a sketch y le dicen add file si no sirve por import library vamos a decirle add file y vamos a drone ah no vamos a document donde están las librerías en processing aquí tenemos control y aquí está la librería le agregamos la librería ah si esto es java java puro así loco entonces piden que tengo estos sliders cambian todo esto ajá entonces de hecho uno podría hacer el zoom con un slider ¿no? ¿cierto? porque que tal usted tenga este coso de processing para para un tablet entonces tiene que tener el slider ahí ¿cierto? entonces para eso si lo integramos pues por lo menos gráficamente lo ponemos ahí y luego lo ponemos a controlar ahí veamos cómo se integra gráficamente primero entonces vamos a al acá voy a cerrar aquí vamos a a ver entonces ¿qué hay que hacer? hay que agregarle la librería control ip5 a nuestro drone ¿no? que si le da file lo primero que habría que hacer es ir agregarle la librería control ip5 la library y control ip5 ya le agregué la librería ahora vamos a ver acá entonces miren lo primero que sale en el sketch de processing para agregar la librería muchachos import control ip5 importa primero la librería ¿cierto? vamos aquí la vamos a importar aquí en este punto miren que se me deshabilitó un resto de cosas pero es por memoria que es que no está procesando rápidamente importo la librería ¿sí? control ip5 luego miren acá control ip5 primero es importar la librería o sea primero se importa la librería luego se inicializa la variable control ip5 luego entonces miren los valores de slider todo esto va para acá ¿cierto? pero entonces vamos a usar vamos a usar solo un slider porque es que miren tengo slider value ¿cierto? que es este slider ticks que es este el otro slider y otro slider ticks 2 y slider ABC que loco ¿no? entonces dejamos solo el slider ABC porque estos pues no están funcionando dejamos slider ABC a ver si funciona vamos slider ABC ah pero perdón aquí acá después de esto y acá vamos a poner el cp control ip5 el no stroke lo vamos a poner en el setup scale zoom bueno esto va a que retar el scale zoom por ahora que no lo necesitamos tenemos el int zoom y todo eso y el if keypressed y toda la maya toda la maya que no lo vamos a usar por ahora cerremos solamente el draw acá ¿cierto? vamos a poner los sliders entonces ya tenemos slider ABC miren acá cp igual new control ip5 this es decir ahí estamos llamando el control puede ser aquí en el setup en el setup también va la posición del slider entonces acá tenemos aquí está diciéndome slider value slider ticks slider ¿cuál es el que necesitamos? slider era slider nomás ¿no? el ABC no era sí pero el slider ABC en la pantalla se llama slider ¿sí? que el otro se llama slider value slider ticks 1 y slider ticks 2 entonces vamos a ir acá estamos en slider ABC vamos a seleccionar acá entonces vamos a necesitar es add a vertical slider uy pero es que ahí está haciendo un vertical slider estos son los controladores de slider lo vamos a ver pues sí entonces pongamos este slider normal aquí a ver qué pasa esta gente dice que es vertical slider pero decía horizontal slider miramos la posición y esto también mira aquí en el boy draw entonces vamos a ver slider value déjame un segundo a ver si ahí me lo deja ver oh creo que es este man vamos a ponerle el slider slider value aquí vamos a ver qué pasa aquí con el slider ah can I find the name slider value y slider value ah ok este slider value no no lo voy a usar es así el segundo no me parece que lo va a proyectar oh tengo un slider claro que este movimiento del slider no me está afectando zoom pues no o sea no está asignado a nada toca aprender cómo lo asignamos a algo cierto que también sería una tarea las monto las monto con el slider a ver si no entonces aquí este slider pero miren la posición entonces yo quiero poner este slider acá por ejemplo ¿sí? entonces ¿dónde ubicamos la posición? no no mira eso está ya ubicado acá ¿sí ven? set position 100 335 set size es el tamaño el rango y el valor entonces vamos a ponerle ¿en dónde lo ponemos? esto es X y esto es Y está bajando en Y ponerme aquí en Y ah sí porque está muy arriba uy no eso es mucho más ponerlo por allá en 850 aquí en Y eso y correrlo un poco en X ¿no? porque está por ahí a este lado digamos que aquí es 200 200 850 a ver ah mirenla acá ¿listo? entonces toca hacer el zoom y asignar el slider a algo es otro concepto de interfaz aquí esto que mirará a ver cómo se lo asignamos claro que ah ojo para el rango de los control 95 hay que deshabilitar la función de mouse X y mouse Y en ese rango para que cuando uno vaya allá solo afecte los sliders y los knobs y no esté moviendo los baños entonces luego nos toca ir mirando eso cuando vamos desarrollando vamos a centrarnos en este globo de proces para terminarlo y seguimos adelante en esto